Ustedes saben que yo tengo una deuda con la familia Lizárraga, pero no pasa nada. Yo siempre he trabajado con el nombre de mi mozo. Ahora con esto que quisimos hacer con el proyecto de Muisidipi, fue para refrescar, pero no quiere decir que yo no pueda trabajar o que la gente me llame por mi mozo. A mí me dicen mi mozo desde el kinder. Pues yo era un chavito, me encantaba el mozo ratón. Pero, óyeme, o sea, tengo 42 años. Inclusive yo ya me empiezo a sentir como que ya una persona mayor, ¿no? Y quiero que la gente me respete. Y ya que me vean como una persona mayor, ¿por qué? Porque soy una de las pocas cantantes de otra generación que todavía está aquí con ustedes. Eso me pregunto yo también, ¿por qué les debo? Obviamente yo duré unos años con la onda del recodo, ¿no? Pues en mi juventud yo era muy rochador de dinero, sinceramente. Y yo, pues a mí se me hacía fácil a lo mejor llegar a la oficina y pedir un préstamo. Oye, me préstamo, ¿verdad? Y todo. Y pues ahí de repente cuando ya me salí de la onda del recodo, me sacaron una lista ahí de cosas. Entonces, pero no pensé. No pensé sinceramente ver una cantidad así. Pero dije, bueno, no pasa nada. México debe y ahí va pagando poco a poco. Estoy abonado, pero digo, pero es que no es una cosa que me quita el sueño, ¿sabes? No, yo sé. A lo mejor mañana voy al banco y pido un préstamo y le debo al banco. No pasa nada. Yo estoy muy bien. Estoy trabajando, estoy generando poco a poco. No estoy en el lugar que quiero estar, pero ahí vamos. O sea, tampoco estoy donde estaba. No, 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 no.